San Mateo, San Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. 2, versículo 1 en adelante. ¿Contramos? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos dirigentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando leyéis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hoy les voy a hablar específicamente, no tanto del nacimiento de Jesús, sino del espíritu de Herodes. Ese espíritu de Herodes ataca a grandes partes. Ataca la parte económica, ataca la parte social, ataca la parte religiosa. Fíjense que había, él mandó a llamar a los sacerdotes principales para que le dijeran dónde iba a nacer ese rey de los judíos. O sea, y todos tenían que sujetarse a él. Herodes, hay cuatro tipos de Herodes y hay cuatro Herodes principales. Hay más Herodes, porque la Biblia habla Herodes, pero no siempre habla del mismo Herodes. Este Herodes era Herodes el Grande, el que empezó con esa dinastía, con ese espíritu, con esa potestad fuerte, porque es Herodes el Grande el que intentó matar a Jesús. El espíritu de Herodes es el que te mata y es el que va contra lo apostólico y lo profético. Y yo te voy a ir explicando por qué. Jesús, ¿qué era? Un apóstol. Sí, él fue enviado con un propósito. A veces la gente dice, no, apóstoles eran los de antes, ya no existen más los apóstoles. Y apóstol significa enviado. Antes de que viniera Jesús, existió. Cuando en la antigüedad se mandaban a investigar, era enviado una persona para que investigara antes de ir a la batalla, antes de Jesucristo, antes de que existieran los apóstoles de Jesús, existió la palabra apóstol. Y apóstol significa enviado. Enviaban una persona para que viera el terreno para ir después a atacar. Eso era un apóstol. Mucha gente critica, bueno, ahora hay apóstolitis aguda, todo el mundo, pero apóstol significa enviado. Cuando Dios te manda con un propósito y tú vas a hacer y a cumplir ese diseño, ya eres apóstol. Cuando Dios te envía, ¿cuántos han sido enviados? ¿Han sido enviados? ¿Están cumpliendo? ¿A donde Dios los envió? Cuando tú comienzas a cumplir, donde Dios te manda, ya eres un apóstol. Porque apóstol es enviado. Jesucristo fue enviado por Dios Padre a esta tierra a cumplir un propósito. ¿Cuál fue el propósito? A ver si alguien me dice, ¿cuál fue el diseño que Dios fue enviado, Jesús fue enviado a esta tierra? ¿A qué fue enviado? ¿A venir a conocer la tierra? ¿A venir a estar 33 años en esta tierra? No, Él vino con un propósito. Y cuando tú te metes en el propósito, y sos enviado con un propósito específico a un país, a una ciudad, a un barrio, a una colonia, lo que sea, ya eres un apóstol. Cuando comienzas a cumplir ese propósito. Entonces Jesucristo era enviado. Y el espíritu de Herodes se levantó cuando los reyes magos no encontraban, y vieron ellos porque ellos eran tipo astrólogos. Ellos estudiaban las estrellas. Eran magos. Y ellos vieron una estrella diferente. Y ellos sabían que esa estrella los guiaría a un rey. ¿Me entienden? Entonces ellos empezaron a seguir la estrella. Y se encontraron con el rey Herodes. El rey Herodes le dijeron, mire, estamos siguiendo una estrella. Y esta estrella nos va a indicar dónde está el rey de los muridos. Y nosotros hemos sido enviados para adorarle. Y entró en el rey Herodes una envidia, un celo, una bronca. ¿Cómo van a ser otro rey? ¿Por qué él era el único rey? En ese momento, vio que hay gente que se cree único. Entonces él no podía soportar que naciera un rey diferente. Y con estrategias y manipulación. Porque eso es un espíritu del diablo. Quiso engañar a los reyes magos. Haciéndose pasar como que él también iba a adorar. Él también quería que los reyes magos le dijeran. Y mandó a llamar a todos los sacerdotes, fíjense, sobre el poder que tiene ese espíritu de Herodes. ¿Ustedes no han visto que el espíritu de Herodes se maneja aquí en México? ¿Saben cuándo yo lo detecté? Que lo detectamos con mi esposo. Ese día que hubo la caminata que hicieron la sangre, como el Cristo compraba por la sangre, algo así. Hicieron la caminata. Estaba todo previsto para que salieran de la plaza Juárez. Y a último momento, el espíritu de Herodes dijo que no. Y se hizo lo que él hizo. Fíjense, lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Nadie sabe. Porque el espíritu de Herodes va en contra de la iglesia cristiana. Y cuando se dispone a cumplir un propósito. Y van a ser enviados porque era un propósito de ganar este estado para Cristo. Porque no solamente se hizo aquí ganar a Tachuca para Cristo, que se diera que el pueblo cristiano existía. Pero ahí se levantó el espíritu de Herodes, dominando la religión. ¿Pudieron hacer algo? No pudieron hacer nada. Se dictaminó desde arriba. Porque el espíritu de Herodes maneja la religión, maneja la economía y gobierna países enteros. Y no quiere cuando se levanta algo que le va a amenazar como Herodes que se levantó. Alguien que dijo, nació el rey de los judíos como rey. Como rey. Yo soy el único rey. Y ese espíritu de Herodes se cree único. No conoce gente así, que se cree la última Coca-Cola del desierto. No conoce gente así. A veces no son mi rey. Son cualquier persona y se creen que son únicos. Que sin ellos no puede hacer nada. Sin ellos, el mover de Dios no puede estar en la iglesia. Uy, si yo falto, la iglesia se derrumba. No. Es ese espíritu de Herodes que se mete en las personas. Porque ustedes no son únicos. Nosotros, el único imprescindible acá es el Espíritu Santo. Estemos o no estemos nosotros, si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. El espíritu de Herodes se mete dentro de las iglesias. Se mete a veces dentro de siervos de Dios que no lo saben detectar. Nosotros no nos podemos ser imprescindibles. Ese espíritu de Herodes va en contra de lo apostólico y lo profético. Porque a quien el primer Herodes, el grande, quería matar al primer apóstol de Jesucristo. Él quería matarlo. Y fíjense que su descendencia la marcó hasta la cuarta generación. En sus cuatro generaciones que seguían, había un Herodes principal. Fíjense, aquí, en el Mateo, habla de este Herodes, Herodes el grande. Y fíjense cómo era un hombre tan sanguinario y tanto había entrado la maldad en él. Que él, como no pudo matar a Jesucristo, como los reyes magos detectaron que no era lo que él estaba diciendo. ¿Cuántos detectan a veces a ese espíritu de Herodes? Que se te hace el buenito, que yo también quiero oír, que también quiero recibir palabra de Dios. Y realmente quiere matar el espíritu apostólico y profético. Tienes que aprender a detectar, iglesia. Si tú no detectas, va a venir cualquiera. Y te va a meter el dedo en la boca. Y voy a decir, ay, está rico ese chupetín, está rico. No, la paleta. Uy, me estoy de chupetín. Está rico. Y lo vas a comer con gusto. Una palabra, pero a veces el espíritu de Herodes, lo único que quiere es destruir lo apostólico y lo profético. Va a venir gente. ¿Saben por qué Dios me mostró esta palabra? Porque después que yo me vaya, va a venir gente a querer matar lo apostólico y lo profético. Va a querer destruir lo que han aprendido en estos meses. Va a querer matar al apóstol, a tu sueño, a lo que ha sido enviado. Va a querer destruir tu propósito. Para que tú que te quedes, sigas calentando una silla y no empieces a trabajar en el reino. Va a querer matar a los que empiecen a fluir con lo profético. Va a querer matar. Porque ahora les muestro cuál fue el otro Herodes que mató a Juan el Bautista. Recuerden que fue un Herodes, no fue el Herodes el mismo que quiso intentar matar a Jesucristo. Pero vamos paso a paso. Fíjense, no solamente cuando intentó matar a Jesús, que no pudo, ¿qué hizo este Herodes el Grande? Mató a matar a todos los mismos. Este espíritu de Herodes, no solamente se dice Herodes, sino también los faraones. ¿Por qué? ¿Qué hizo el faraón? Cuando nació Moisés, mandó a matar a los niños. Este espíritu de Herodes, este espíritu de Herodes mata también a los niños en el espíritu. A las personas nuevas, porque no lo pueden detectar. Pero ahí está lo apostólico y lo profético para detectarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque va a empezar a venir gente nueva a la iglesia y este espíritu de Herodes, si no lo detectamos, va a matar a estos niños en el espíritu. Porque ¿cuántos creen que esta iglesia va a empezar a venir gente nueva? Gente nueva en el espíritu. Bebés espirituales. Dice que Herodes mató a todos los niños menores de dos años. Sacó la cuenta más o menos cuando había nacido y mandó a matar a todos. No se salvó. José y María tuvieron que huir de Egipto. Fíjense, porque si no, iba a matar a Jesús. Este espíritu se avala, es sinónimo del espíritu de Faraón, que mata a los niños, mata a lo apostólico y mata a lo profético. Porque imagínense, si no existieran los nuevos, el primer amor, no existiera lo apostólico y lo profético, no existiría iglesia. Entonces, ¿qué quiere destruir? Las iglesias completas. El Herodes número dos es Herodes Antipas, que fue el que decapitó a Juan Antipas. Que este estuvo desde unos cuatro años antes de Cristo al 39 años después de Cristo. Este es hijo de Herodes el Grande. Fíjense, la mayoría lee la Biblia, dice Herodes, Herodes, ¿creen que es el mismo Herodes? No. No hay todos los Herodes, son de la misma generación. Herodes marcó por cuatro generaciones con su mismo nombre. Y los cuatro, estos que yo les voy a nombrar, fueron perversos igual que Herodes el Grande. Él fue transmitiendo, le heredó esa maldad a sus generaciones. Fíjense cómo se, yo les vengo hablando de la iniquidad que se hereda hasta la tercera y cuarta generación. Dios visita la iniquidad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El otro día ministraba una mujer, y ahora va por ella, y la ministraba, y fuimos haciendo sanidad, limpieza, y liberación, y sanidad e iniquidad, y todas esas cosas. Y en un momento se me ocurrió preguntarle el nombre de sus tres hijos, porque al ser san a ella, iban a ser san a sus hijos, y el nombre de su ex esposa. Yo digo, hay algo acá que no, 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 no me cierran. Y le pregunté, y me dio los nombres, les voy a decir otros nombres ahora para que ustedes no sepan, pero les voy a dar un ejemplo. Mi esposo se llama Juan Carlos Sánchez. Imagínense que mi hija, mi hijo mayor, se llama Carlos Emanuel Sánchez. Ya lleva un nombre de mi esposo. Póngale que mi hija no sea niño, no sea niña, sea niña, y se hubiera llamado Juan, y otro nombre Sánchez. Ya le puso el segundo, otro nombre del papá. Y el tercero le puso los dos nombres, Juan Carlos Sánchez. O sea, al ponerle eso, le hereda también todo. Le hereda todo lo malo y todo lo bueno. Serena. Y este Herodes, a todas sus generaciones, le ponía Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas. Y dentro de la segunda generación de sus hijos, había dos Herodes más. Porque recuerden que en esa época se podían casar, con tener hijos, con muchas mujeres. Entonces, con una tenía un Herodes, le puso a uno Herodes Antipas, a uno Herodes Felipe I, a uno Herodes Felipe II. Entonces, así, no solamente le heredaba el nombre, sino le heredaba la maldad y le heredaba la iniquidad. Es que le sucedió. Herodes Antipas fue el que mató a Juan el Bautista. Recuerden, recuerden que ese Herodes se casó con la mujer de su hermano. Y su hermano también se llamaba Herodes Felipe I. Y fíjense, y la hija, que era Salomé, era la hija de su hermano. O sea que él se enamoró de su sobrina. La sobrina de él fue la que lo sedujo y a la vez hizo que muriera. ¿Y contra qué fue que era Juan el Bautista? Profeta. Él fue mandado, pero él era el profeta, el que le abría el camino a Jesucristo. ¿Contra qué fue el espíritu de Herodes? Por más que Herodes, no quería matarlo. Fíjense que este Herodes Antipas no quería matarlo. No era su intención de matar a Juan el Bautista. Pero como él, su boca, él ofreció todo. Y esta mujer, la cabeza manipulada por Herodías. Fíjense que el espíritu de Herodes va en contra de los profetas. Iglesia, tenemos que tener mucho ojo. Así como estos Herodes quisieron matar a Jesucristo, que mataron a muchísimos niños y mataron al Juan el Bautista. ¿No te va a querer matar a ti? Ojo, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu. ¿Saben cómo uno lo detenta? Cuando se creen únicos. Cuando se creen, sin mí no hay sanidad. Sin mí no hay milagro. Sin mí el mover de Dios no puede existir. Sin mí, la iglesia no sigue adelante. Ahí dejamos entrar el espíritu de Herodes. Tenemos que haber humildad. Tenemos que ser humildes. No podemos dejar que ese espíritu entre en su iglesia, hermanos. Si entra, los va a destruir. Y va a entrar con una manipulación, haciéndose el buenito. O la buenita. No tiene sexo este espíritu, ¿eh? Les recuerdo, no hay sexo. Se puede hacer la buenita o el buenito. Pero nosotros tenemos que saber muy bien. Yo creo que esta iglesia ha aprendido muchísimas cosas. Y no puede venir cualquiera a meterles el dedo en la boca. Ustedes ahora tienen que aprender a detectar. Tienen que aprender a decir, Señor, muéstranos. Discernimiento. Se termina el percibimiento en la iglesia. No pueden detectar más cosas a través de la percepción, sino del discernimiento. Porque cuando tú te quieres dar cuenta, ya el problema está a través de la percepción. Pero necesitamos discernir las cosas. Yo ya les enseñé a los espíritus que se mueven dentro de la iglesia. Y este es un espíritu fuerte que va contra lo apostólico y contra lo profético. Y va contra tu llamado. Y te quiere cortar la cabeza. Si me dejo. Si me dejo, gloria a Dios, qué bueno. Herodes Antipas figura a los que quieren anotar en Lucas 3.1. ¿Y saben cuál más fue Herodes Antipas? ¿Recuerdan la película de Jesús? Que cuando lo llevaron ante Pilato, Jesús fue mandado ante Herodes. Este Herodes era Herodes Antipas. El que no quiso juzgar a Jesús. No quiso. A mí no me meten en bravo. A mí no me meten en problemas. Este Herodes Antipas era una persona dominada. No era una persona con autoridad. Fíjense que lo dominó Herodías. Pero él hacía lo que los demás le decían. Porque él era Herodes. No solamente decapitó a Juan el Bautista, sino que nos hizo cargo, nos defendió. A Jesucristo. A Jesucristo. A lo que les envió. Dijo, no, que no juzguen ellos. Yo no tengo nada que ver. ¿Me entienden? O sea, no le interesa. No le interesa que si eres un apóstol, tiene una profeta, si tienes un chavado tremendo. No le interesa. Si te tienen que matar, que te mate. ¿No conoces gente así? Que no le interesa tu llamado. No le interesa la iglesia. No le interesa si te estás muriendo. A veces hay gente que necesita una salvación, una sanidad. Y a ellos no le interesa. Solo se interesan en ellos mismos. Eso es egocéntrico. Son personas que se creen únicas. ¿Amén? Y el tercer Herodes. Era Herodes Agripa I. Esta es la tercera generación de Herodes el Grande. Este era otro rey. que también vivió desde el 37 después del Cristo hasta el 44. Fíjense tan poquito que reinó. ¿Por qué será? 37 hasta el 44. ¿Cuántos años? Siete años. Este Herodes fue el que mató a Jacobo. Mató a Jacobo y encarceló a Pedro. El cual Pedro le venció que el ángel fue y le abrió las puertas de la cárcel. En Hechos 12. 1 al 24. Ahí habla de ese Herodes. Fue el que encarceló a Pedro y el que mató a Jacobo. Pero estuvo siete años en el poder nada más. ¿Saben por qué? Porque este Herodes Agripa fue el que se quiso llevar los honores él. Dijo, Dios. Dios no es nadie. Fíjense, en Hechos 12, 20 al 24. A ver, ¿quién me lo lee? ¿Hechos 12, 20 al 24? Muerte de Herodes. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Ciro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando, sobornando, plastó que era camarero mayor del rey, veían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día, señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y estiró y comió de sus amas. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén y llevando también consigo a Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos. Marcos. Por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Qué le pasó? Un ángel vino y lo hirió y fue comido por gosanos. Fíjense, Herodes, el que trabaja con espíritu de Herodes nos da la gloria a Dios. Por eso, ¿cuántas veces yo le he dicho cuando ustedes reciben una sanidad o reciben una liberación o reciben una palabra? Yo le digo, no soy yo. Es Dios. Hay que siempre darle la gloria a Dios en todo momento. Porque yo no quiero que venga ese espíritu de Herodes en mi vida. Porque cuando no le damos la gloria a Dios viene un ángel y mire lo que le pasó. Fue comido por gusanos, imagínense, y al instante murió. fíjense, ¿qué? Le habrá lanzado el ángel de Dios. Por no dar la gloria a Dios, siempre en tu vida tienes que darles la gloria a Dios. Nunca idolatres a nadie, porque a veces la idolatría hace que en ellos entre el espíritu de Herodes, porque Herodes quería llevarse la gloria a Él. Siempre. Cuando recibas un milagro de parte de Dios, primero nombra a Dios que lo hizo, y después si quieres nombra a quien lo hizo, o a quien usó Dios. Pero siempre primera la gloria es para Dios, no para los hombres. Porque si no el espíritu de Herodes empieza a trabajar en los ministerios. Y entra ese egocente, ese ser único y viene la muerte espiritual sobre esas personas. Fíjense que este hombre que murió comido por gusano fue el que mató a Jacobo y el que encarceló a Pedro. Y el último Herodes fue Herodes Agripados que fue el que le sucedió porque como estuvo muy poco tiempo le sucedió a este otro Herodes. Pero fíjense, todos se llamaban Herodes. ¿Aquí hay un bravo en Herodes? ¿Seguro? Este era rey de Judea y Pablo con este Herodes él pidió que hicieran misericordia porque los judíos lo habían metido preso a Pablo y como ellos no tenían autoridad Herodes se presentó con Pablo y empezaron a hablar y él acudió Pablo acudió a este Herodes para que lo soltara. Pero este Herodes lo soltó no porque quiso sino por ir en contra de los judíos y porque este Pablo él se sabía porque él era ciudadano romano como le explicamos la vez pasada. Él era ciudadano y se sabía todas las leyes entonces como que él hizo de su mismo abogado para defenderse y este Herodes fue el que lo escuchó pero también era un Herodes perverso y malvado. Es necesario iglesia que los tiempos que estamos viviendo hoy estamos en tiempo de festejamos la Navidad ahora se viene un año diferente pero es necesario que este espíritu de Herodes no mate tus sueños ¿cuántos creen que Dios nos va a bendecir en el 2014? Pero no solamente bendiciones económicas yo creo que la bendición que se viene para ustedes es que ustedes comiencen a trabajar en su llamado ese es lo que Herodes va a querer venir a mandar su llamado su propósito la iglesia debe empezar a trabajar porque si no comienza a trabajar Herodes los mantiene muertos y los mantiene sentados es necesario como decía nuestro hermano el otro día es necesario que la iglesia comience a trabajar ya han comido demasiado ya están fortalecidos yo sé que pueden hacerlo pero tienen que salir de la comodidad y van a tener que saber que va a venir el espíritu de Herodes a querer matar tu propósito a querer matar tu ministerio porque él va contra lo apostólico y lo profético usted pertenece a una iglesia apostólica y profética amén están seguros entonces el espíritu de Herodes va a venir en contra de esta iglesia pero ustedes no pueden dejar vencerse tienen que huir tienen que esconderse y como hizo Jesús Jesús fue mandado a esconderse en Egipto hasta que Herodes murió Herodes el grande recién cuando murió él pudo volver a su tierra pero tú vas a empezar a trabajar o vas a esconderte Jesús fue mandado por Dios para esconderse pero a veces tú te escondes por mí por algo te estoy hablando de este espíritu de Herodes no puedes seguir escondiendo y huyéndote ni tampoco puedes dejar cortarte la cabeza meterte donde no te han llamado cada uno tiene un llamado ¿no? el llamado de Anita no es el mismo llamado de la hermana no es el mismo llamado de ella no es el mismo llamado de ella ningún llamado es igual al otro ¿qué le pasó Juan el Bautista? ¿cuál fue su llamado? ¿cuál fue el propósito de Juan el Bautista? a venir de camino a Jesucristo ¿quién lo mandó ir a decirle a Herodes que estaba en adulterio? ¿quién lo mandó? nadie y por lo tanto lo decapitaron no te metas en el llamado que no te corresponde cada uno tiene un llamado cada uno tiene un diseño y si tú te metes en el diseño de al lado el espíritu de Herodes te corta la cabeza ¿amén? ¿cuál es tu llamado? ¿ninguno tiene llamado aquí? ¿cuál es el llamado? a ver que me nombren dos o tres ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es tu llamado humana brinda? sobre todo la administración de lo que es la profecía y la administración en lo que es el malavance profecía te va a atacar Herodes a ver acá David apóstol gloria enviado a la música muy bueno te va a cortar la cabeza Herodes te va a atacar cuando tú tienes cuando tú tienes un llamado apóstol Herodes te va a atacar porque él quiere matar a los apóstoles y a los profetas entonces iglesia a ver a ver ojo pastor ojo pastora ojo ojo quien viene no sea que recibamos gente que viene a matar lo apostólico y lo profético no permitamos la manipulación no permitamos que nos sobornen entienden sobornos que te vengan y te digan no porque nosotros queremos apoyar yo quiero venir yo quiero apoyar la administración va a ser hermana Brenda y viene uno que va a que canta como un ángel de Herodes y le sacase el traje y abajo hay un rey Herodes marca cañón entonces necesitamos detectar iglesia los que están en la alabanza tengamos mucho cuidado no es que vamos a jugar ni a apuntar pero tenemos que aprender a detectar y a discernir espiritualmente porque aquí el espíritu de Herodes está atento para venir a destruirte yo quiero que levanten tus manos y hoy vamos a hacer una protección especial sobre la iglesia quiero hacer una oración que se pongan de pie